Así pasa los días, Don William. Aunque usted se asombre, este es el terreno donde cultiva. No es ningún lugar para el turismo. Curiosamente, aquí la tierra no tenía ningún valor. Todo el mundo que viene nos dice lo mismo, que estamos en un lugar muy, muy, muy... Primero que nada, muy cercano a Cartago. Luego, muy visitado. Y los alegra de todos los que los visiten porque no se llevan una mala imagen. Y aquí hubo un hundimiento, una falla. Y de algo negativo pasó algo positivo. Sí, claro. Y aquí la gente la vio, pero oscurita. Tuvieron que zafarse y aquí algunos. Verdad, que las casas se espedazaron. Don William tiene 76 años de edad y cultiva la tierra hace 64 años aquí en Tablón del Huarco. Hoy lo encontramos sembrando ajo. Willy, antes de sembrar, ya el terreno está preparado. ¿Qué fue lo que le echaron? Cuénteme. Bueno, hay que arreglar el terreno bien. Luego, echarle un poquito de como de orgánico, ¿verdad? Ah, bonito. ¿Y este carbón, qué le ayuda? La ceniza es el orgánico. Ah. Está revuelta con cal. Ok, a la hora de escoger, por así decirlo, la semilla del ajo, ¿qué se fija uno y está como tostado? No sé, está como... Cuénteme. Ya está tallando. ¿Y qué significa que ya está tallando? Ya llegó la época en que él pide que lo siembren. Ah, y me decía usted, vean ustedes, que no es antojadizo a la hora de meterlo. ¿Tiene un lado para sembrarlo? ¿Cómo es? Este es el lado de sembrarlo. Ah, es para abajo. Para abajo, la cabecita. La cabecita para abajo. Sí, y esta es la colilla que hicimos nosotros, ¿verdad? Ajá. Entonces, aquí sale, ya sale la mata. Todas sus hortalizas viajan hasta la Feria del Agricultor de Desamparados. Pequeño se ha dedicado a la agricultura. Antes acá los trabajos que se realizaban eran igual a campo, pero más que todo se dedicaban al maíz, frijoles. De un tiempo para acá se cambió ya lo que era agricultura, agricultura es más de la época, hasta el momento de ahí con sus sueños que tiene, no ha abandonado el campo y no quiere abandonarlo todavía. Como yo he sido campesino y me ha gustado el campo, siempre me ha ido bien, esa es la verdad. ¿Qué le ha dejado la agricultura? ¿Qué le ha dejado la vida en el campo? ¿Por qué sigue necio con esto? El necio es esto, ¿verdad? Que si uno, el campo, no le ayudara o no le respondiera al trabajo, lo hubiera abandonado y yo no. Gracias a Dios, yo lo que tengo son tres hijos, ¿verdad? Ya todos son mayores y ahora como lo que hay son nietos. Gracias a Dios, ellos tienen a dónde vivir el día que yo me muera. A pura agricultura. A pura agricultura, gracias a Dios. A pura agricultura.